Hola, en Colombia hay una institución médica que por más de 30 años ha liderado, ha sido pionera en el trasplante de médula ósea. Se trata de la clínica de Marley, por eso hemos invitado a su jefe del servicio de hematología y trasplante, el doctor Enrique Pedraza Mesa, para que nos cuente cuáles han sido precisamente los avances en estos 30 años haciendo trasplantes de médula ósea. Pues Jimena, tenemos que pensar que empezamos en 1993, entonces en 1993 no existía ninguna institución en Colombia que pensara realizar trasplante o generar un programa de trasplante. Entonces ese año coincidencialmente fue el año en que se dio inicio a la ley 100 de la salud. Dejamos atrás todo lo que era el Instituto del Seguro Social y gracias al doctor Cabellier, Jorge, quien en ese momento era el gerente de la clínica, presentamos un proyecto para poder empezar un programa de trasplante. 30 años después de un sueño que había que ejecutar, tenemos ahora una unidad que tiene 13 habitaciones y que ha trabajado ininterrumpidamente durante todo este tiempo. De la mano de nuestro trabajo, de nuestro proyecto en trasplante, ha habido una evolución muy notable en todo sentido. Entonces hay que ver qué pasó con la clínica, qué ha sucedido en estos 30 años, qué ha sido necesario implementar, de qué manera, de acuerdo a la evolución científica de la técnica y de todo lo que implica el hecho milagroso de la terapia celular, la biología molecular, la genética. Nosotros nos vamos a dirigir a los pacientes que han sido siempre, digamos, el foco, el centro, el objetivo de nuestro trabajo. Entonces sí ha habido una evolución importantísima. Yo creo que se puede utilizar una metáfora que para que las personas puedan tener en su cabeza podría ser que es algo parecido a lo que sucedió entre el Simca de esa época y el vehículo Tesla eléctrico y sin tripulación, digamos, de esta época. Hemos tenido entonces avances grandísimos que son absolutamente milagrosos porque el trasplante tiene mucha relación con el milagro de la vida. Doctor, ¿en qué consiste un trasplante de médula ósea? Entonces se basa en un hecho maravilloso, en un hecho mágico que yo siempre he pensado que reafirma la existencia de Dios, que consiste en que todas las células de nuestro cuerpo tienen un ciclo celular, como nosotros. Nacen, maduran, aprenden, ejercen una función y mueren. Entonces, con la sangre sucede que la médula ósea que está situada en el interior de los huesos, en un órgano muy extenso y muy íntimo, se enferma y se enferma porque hay un sistema que es perfecto, que es muy sincronizado, que recibe información del DNA, de los genes. Entonces, esos genes son los que dan la orden de que unas células maravillosas que se llaman las células madre, que son todopoderosas, hagan que exista una producción normal de la sangre. Entonces, por alteraciones que hacen que aparezcan tanto enfermedades benignas como enfermedades malignas, aparece el cáncer y otro tipo de enfermedades como las inmunodeficiencias que generan la necesidad de que ese sistema que está dañado sea reemplazado por medio de las células madre de diferentes tipos de donantes que reciben el nombre de fuentes de células madre. Entonces, ahí entraríamos a ver qué tipo de donantes es el que se puede tener para reemplazar esa médula ósea enferma, pero se basa, digamos, en ese hecho biológico de que hay mutaciones de genes que producen una función anormal en la médula ósea y que el trasplante permite renovar la vida a través de células madres sanas. ¿Cuáles son esos tipos de trasplantes de médula? Fundamentalmente dos tipos de trasplante. Uno que se denomina el trasplante autólogo, que es aquel trasplante en el cual mi médula ósea se enfermó, tengo una enfermedad maligna, me tratan esa enfermedad maligna y para poder consolidar la respuesta de tratamientos previos, usualmente de quimioterapia, entonces me estimulan mis propias células madre, las guardan, las congelan en nitrógeno líquido en un laboratorio especial. El proceso se llama criopreservación. Yo recibo una quimioterapia a alta dosis y posteriormente esas células son descongeladas y reinfundidas nuevamente. Ese tipo de trasplante se llama autólogo. Y existe otro, digamos, bloque de trasplante que recibe el nombre de trasplante alogénico. Entonces, hace 30 años, para retomar un poco la pregunta anterior, solamente se podían usar células madre de hermanos que tenían un sistema de compatibilidad idéntico al del paciente enfermo. En ese caso solo se usaban el 25% de los hermanos, en el caso de familias numerosas, porque las células deben ser aceptadas, las células del donante por el receptor. Entonces, ese tipo de trasplante se llama intrafamiliar idéntico. En estos 30 años han aparecido otras modalidades de trasplante por las cuales nosotros hemos circulado. Una de ellas es el trasplante haploidéntico, que es el trasplante que se utiliza con mayor frecuencia en este momento. Ese trasplante se define como aquel trasplante en el cual el 50% de las células que yo recibo son compatibles y el 50% son incompatibles. En ese caso se pueden recibir entonces células de donantes, que son hermanos, o primos, o tíos, o padres, o hijos. Y también se pueden recibir células de donantes no familiares. Esos donantes no familiares pertenecen a registros que hay en el mundo en países desarrollados. Entonces, nosotros desde hace 13 años pertenecemos a un registro que se llama el National Merrow Donor Program, que tiene más o menos entre 25 y 30 millones potenciales de donantes. De ese registro los hispanos son muy importantes porque entre nosotros, así seamos caucásicos o tengamos otras herencias étnicas, el 25% podemos tener un donante no familiar idéntico. Entonces, esa es otra fuente. Y últimamente se pueden tener también de esos registros donantes haploidénticos. Entonces, en realidad hay una gran variedad de donantes y en este momento histórico prácticamente el 100% de los pacientes que necesitan un trasplante tienen un donante. Aquí tengo que decir que hay un lugar que tuvimos hace más o menos 15 años, que tal vez las personas que escuchen lo que estoy diciendo pueden entender, y es que en una época se usaron las células madre obtenidas a partir de cordón umbilical. Entonces, en ese caso, las señoras que tenían hijos eran cateterizadas. Después del parto, el cordón umbilical era cateterizado y se recogían las células madre de los bebés y esas células madre eran, digamos, almacenadas en grandes tanques de nitrógeno líquido y en algún momento utilizadas. Ese tipo de trasplante en este momento tiene una, digamos, un porcentaje de utilización mucho menor, es mucho más usado en los niños porque la cantidad de células madre del cordón es menor y el trasplante haploidéntico ha evolucionado en el tiempo. Pero el trasplante que más usamos en este momento es el idéntico intrafamiliar y el haploidéntico. Eso significa, doctor, que a diferencia de otros trasplantes, de otros órganos, con el trasplante de médula ósea, hay muchas opciones. Me refiero a donantes o si no, hay un banco donde se puede encontrar esa compatibilidad. Exacto. Es una pregunta importantísima. Hay muchas opciones. Prácticamente siempre tenemos un donante y ese donante no pierde nada. Ese donante es estimulado. Esas células maravillosas, células todopoderosas, se replican, se multiplican en el interior de la médula ósea al donante y salen a circular a sus venas. Y cuando salen a sus venas, nosotros las cosechamos o recolectamos con un procedimiento que es muy simple en el banco de sangre a través de una máquina que recibe el nombre de máquina de aféresis en cinco días. Y una vez las células son recolectadas, las usamos frescas la mayoría de las veces para que ellas no tengan, digamos, ningún trabajo o exposición a productos químicos y conserven su viabilidad. De manera que el donante no pierde nada, no es como quien dona un pulmón o un riñón o un pedazo del hígado. Doctor, ¿qué paciente es el indicado para recibir un donante? Ahí ya podríamos empezar a especificar qué enfermedades son las que ameritaría entonces un trasplante. Entonces, es un proceso muy complejo. Es una estrategia que debe ser contemplada desde el diagnóstico del paciente. Entonces, el diagnóstico que con más frecuencia nosotros, digamos, recibimos para indicación de trasplante es el de las leucemias agudas. La leucemia linfoide aguda, la leucemia mieloide aguda, enfermedades malignas de la sangre como la mielofibrosis o los síndromes mieloproliferativos y en el caso del trasplante autólogo, una enfermedad que se llama mieloma múltiple o los linfomas. En el caso de los niños, inmunodeficiencias o enfermedades benignas como la plasia severa de médula ósea. Pero los pacientes no son trasplantados inmediatamente, son diagnosticados. Se necesita que el hematólogo clínico, que es quien trata al paciente, identifique anticipadamente la opción y someta a su paciente a una serie de tratamientos para que el paciente llegue al trasplante en una condición óptima, o sea, prácticamente sin tumor. Eso se puede entender fácil con un concepto que recibe el nombre de la enfermedad mínima residual medible. Entonces, los pacientes son tratados previamente y llegan al trasplante con una enfermedad mínima medible, la mayoría de las veces negativa, con el fin de obtener los mejores beneficios. O sea, el trasplante no es la primera opción, no es la primera línea terapéutica, sino que, ¿cuánto tiempo podríamos decir que transcurra hasta que se decide hacer un trasplante en un paciente? Eso es importantísimo. Estamos hablando de la oportunidad. Entonces, entre, digamos, menos toxicidad el paciente acumule con tratamientos previos y en el momento en que llegue al trasplante sea el óptimo para lograr su mayor beneficio, pueden pasar entre tres meses y seis meses, idealmente. Ahí te puedo decir algo que es muy importante y es que nuestro grupo de trasplante tiene una labor académica muy importante. Nosotros recibimos médicos que se están entrenando para ser hematólogos de la Universidad Nacional, del Hospital Militar, de la antigua Universidad del Rosario, que es la Fundación de Ciencias de la Salud en el Hospital San José. Ellos vienen y se entrenan en trasplante. De manera que estos hematólogos jóvenes tienen en su formación ya un entrenamiento en trasplante y pueden identificar en su práctica diaria cuáles son los pacientes que necesitan un trasplante. Obviamente, eso no es solamente de la clínica. Eso hay, digamos, otras instituciones en el país que tienen la capacidad para formar académicamente a los hematólogos que deben adquirir este tipo de conocimiento. Pero a la hora de realizar un trasplante en una institución médica especializada, hablemos del equipo médico multidisciplinario que debe existir alrededor no solamente del paciente, sino también de su entorno. Es una pregunta muy importante. Nosotros somos un equipo de la salud. Estamos constituidos por 43 personas. Nosotros tenemos una filosofía humanista. Eso quiere decir que nosotros pensamos que nuestra vocación es servir a nuestros pacientes y lo hacemos a través de la humildad y de la sencillez. Nosotros tenemos la visión y la misión de la clínica de Marley. No queremos que exista ni arrogancia, ni prepotencia, ni soberbia en el manejo que le damos a nuestros pacientes y queremos compartir esa filosofía con nuestros pacientes y sus familias. Ese equipo que tú ves que es muy grande, es un equipo que tiene que tener una cadena de comunicación muy precisa, que no puede fallar. Es un equipo que comprende el banco de sangre, el laboratorio de criopreservación, una serie de procedimientos que se hacen en el laboratorio y todo el manejo de enfermería y del personal de la salud que genera todo el proceso, nutricionistas, psicólogas, especialistas en cuidado paliativo. Toda una serie, digamos, de profesionales que tienen en nuestro caso una experticia enorme porque ya llevamos 30 años de trabajo, de manera que hay una curva que necesita ser adquirida. Nosotros ya hemos trasplantado miles de pacientes, de manera que ese proceso para nosotros es un proceso que aparenta facilidad pero que en realidad tiene un nivel de complejidad muy alto. ¿En qué consiste el trasplante de médula ósea? El proceso técnico es muy simple. Nosotros una vez hemos extraído las células, sea cual sea el tipo de trasplante, recibimos las células en jeringas desechables de 50 centímetros, en una pequeña nevera y vamos a la habitación del paciente con esas células. El paciente está despierto, está en perfecto estado de salud, es monitorizado y nosotros nos sentamos a su lado e infundimos las células con esas jeringas a partir de un catéter central, de manera que esas células que están a una temperatura diferente a la corporal retoman su vitalidad en el momento de ponerse en contacto con la sangre del paciente y como ellas son totipotentes, biológicamente todopoderosas, ellas saben lo que tienen que hacer, ellas se dan cuenta de en qué condición está el paciente, de que ha recibido una dosis muy alta de quimioterapia o un tratamiento para preparar la médula ósea y ellas saben que la médula ósea de ese receptor va a ser su hogar. Lo que sí sucede es que le damos a ese momento un significado muy grande, entonces nosotros tenemos una preparación previa con la familia y la familia lleva a un tablero que tenemos en todas las habitaciones, un afiche divino con fotografías, con frases lindísimas que hacen que el paciente reciba en abundancia el amor de su familia en ese momento tan especial en el cual nosotros decimos que el paciente repite el milagro de la vida, de manera que ese proceso sencillo está lleno de un gran significado, lleno de un gran amor, de una expresión digamos de la vida maravillosa, espiritual, psicológica, familiar y posteriormente sí viene digamos un periodo de tiempo que puede tomarse un mes durante el cual nosotros tenemos que cuidar a esos pacientes en una unidad de aislamiento que tiene un aire más puro, unas técnicas de desinfección muy precisas, diferentes cambios de aislamiento y un infectólogo con especialidad en trasplante que trata las infecciones que se pueden presentar durante el periodo de tiempo en el cual el paciente no tiene sangre en lo general y un adecuado sistema inmunológico en lo particular, hasta que nosotros decimos que el paciente toma el injerto, entonces la toma del injerto varía en el tiempo de acuerdo al tipo de trasplante, en el trasplante autólogo toma sólo 11 días, pero en el trasplante aploidéntico puede tomar entre 20 días y un mes y es muy difícil. Durante ese periodo de tiempo no hay una circunstancia mágica ni milagrosa, sino una serie de complicaciones, de riesgos potenciales para la vida que reciben el nombre de complicaciones no asociadas a la recaída, o sea, se asocian al trasplante, al proceso en sí, o sea que en realidad es un proceso muy, muy difícil que hace necesario un cuidado multidisciplinario muy importante. ¿Cuál es la sobrevida y tasa de respuesta de los pacientes en estos 30 años? Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos dentro de esa cátedra, dentro de ese contexto académico en el que estamos trabajando todos los días, tenemos una doctora en educación que se encarga de nuestros trabajos de investigación. En el trasplante los resultados son muy importantes y tu pregunta está dirigida a eso. Entonces, como son enfermedades tan graves, existe un porcentaje de pacientes que pueden recaer después del trasplante. Entonces, depende del tipo de enfermedad. Hay un porcentaje de pacientes que recaen, hay un porcentaje que llega más o menos al 10 o al 13 por ciento que pueden morir a consecuencia del procedimiento, usualmente por infecciones o que pueden tener complicaciones inmunológicas, como un rechazo del donante al receptor o del receptor al donante que recibe el nombre de enfermedad inquieta contra huésped. Entonces, esos resultados oscilan de acuerdo al tipo de trasplante entre 90 por ciento más o menos en las enfermedades benignas a más un 60 a 70 por ciento en el trasplante autólogo y 55 a 60 por ciento en los trasplantes alogénicos. Esos trabajos de investigación que nosotros hemos realizado, que presentamos en reuniones internacionales, nos permiten después de estos 30 años afirmar que tenemos resultados que son similares y en muchos casos mejores que los que reporta o informa la literatura médica en el mundo. ¿Qué más sigue para la clínica de Marlí? Ya son 30 años, pero ¿qué avances esperan en el trasplante de médula? Entonces, esta es una pregunta también que es muy importante porque la evolución es increíble, es bellísima. La sangre permite al ser mirada que los científicos puedan evaluar lo molecular. Entonces, ha habido una evolución muy grande y en este momento el tratamiento de las enfermedades malignas, de la oncología y de la hematología, se ha dirigido de una forma muy importante a lo que se denomina la inmunoterapia. La inmunoterapia, para poder ser entendida, es terapia celular, en la cual se hacen tratamientos no con quimioterapia, sino con productos biológicos que van a hacer que las células cancerosas no escapen al sistema inmunológico. Entonces, lo que viene es la terapia celular, son tratamientos mucho más finos en los cuales ese tipo de células van a actuar en el sistema inmune de los pacientes con cáncer en lugares blanco. O sea, donde la diana, que es en lo molecular donde se genera el tumor, es el único lugar donde se actúa desde el punto de vista terapéutico. Entonces, ahí sí hay resultados que son absolutamente maravillosos, a los cuales se está dirigiendo el tratamiento del cáncer. Ya no es para las personas que escuchan lo que yo estoy diciendo, el tratamiento, digamos, arcaico que podría mirarse con el Simca, sino un tratamiento mucho más fino, mucho más bello, mucho más fácil, pero mucho más complicado desde el punto de vista del planteamiento terapéutico. Doctor Enrique Pedraza, muchísimas gracias por esta explicación y por contarnos cómo ha sido todo lo que ha pasado en materia de trasplantes en estos 30 años. Gracias a ti, Jimena. Muchas gracias. El trasplante de médula ósea, un procedimiento complejo que ha salvado miles de vidas, un milagro de la vida y un milagro de la ciencia, que requiere de una institución especializada con un equipo multidisciplinario, como el que ofrece la clínica de Marlín, que cumple 120 años. Si le gustó esta entrevista, de clic en me gusta. Y si le interesan los temas de salud, suscríbase a mi canal.